Queridos amigos míos, ¿qué tal? Gracias. Gracias por acompañarnos. Hoy quiero hablar con ustedes sobre un acontecimiento que se viene dando en los últimos días. Muchas personas del gobierno de República Dominicana se han agrupado con el propósito de llamar y de escribir a las diferentes cúpulas de las redes sociales para reportar páginas de Internet que adversan al presidente de República Dominicana, Danilo Medina, y a su gobierno. Y de hecho también adversan al Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido de gobierno. Muchos de los críticos que tiene el gobierno se han quedado solo con páginas en Twitter, en Instagram y en Facebook, y también páginas en YouTube. Sin embargo, no se han percatado de tener una página alterna, un domain que tenga y que tolere streaming, que tolere foto y que tolere cuantas cosas se le puedan enviar, pero que estén fuera de la República Dominicana. Aunque sabemos que el domain.do es propiedad de Agrippino Núñez Collado y que el gobierno controla la Pucamayma. Pero esto no es un obstáculo para tener una página alternativa a las redes sociales, que en caso de que este grupo de sicarios de la comunicación envíen comunicaciones a YouTube, a Facebook, a Twitter, etc. Cuando le tumben sus páginas, que las personas tengan una alternativa para ir a buscar el material informativo que ustedes suben. Creo que los días que se acercan van a ser días muy difíciles y los dominicanos que les duele su país están en la obligación de buscar estas alternativas informativas para que el gobierno de Danilo Medina no los acorrale y los sorprenda tumbándole a través de tercero sus páginas bajo el alegato de que los dominicanos que adversan al gobierno están incentivando a la violencia y están incentivando al racismo. Son dos términos que para esta parte del mundo occidente, específicamente Estados Unidos, se toma mucho en cuenta. Se le reporta como racista, se le reporta como violento, entonces los agorismos son tumbados y cae la página. En el caso nuestro, nosotros tenemos varios domains que incluso no están dentro de Estados Unidos. Lo tenemos fuera de Estados Unidos, precisamente para evitarnos que nos arropen y nos acorralen. Así es que en caso de que nuestra página la tumben, usted puede como alternativa buscar martilloyclavo.com. Y desde martilloyclavo.com hay otras alternativas, econeustv.net, jaleo.com y así una serie de informaciones a buscar a través de Google o cualquiera de los buscadores, Bolívar Balcácer, y ahí le van a dar un informe completo donde están nuestras páginas localizadas. Vienen días difíciles, el gobierno está acorralado por los de afuera y por los de adentro. No hay oposición, no hay prensa, no hay defensores del país, la gente tiene miedo y se necesitarán hombres que al menos usen lo que tienen para hacer denuncias. El país para el de adentro está muy bien, porque el de adentro no sabe realmente lo que está pasando. Usted se toma el show del mediodía y allí cada partido tiene un representante, un negocio político. Se va a Telemicro y allí se dice lo que el gobierno ordena, simple y sencillamente porque ese canal de televisión es propiedad de un grupo de políticos dominicanos que han usado un testaferro para que la administre su cuarto. La misma situación se da en casi todos los canales de televisión y como enemigo principal tenemos la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía que está de espalda a la realidad que se está viviendo a través de las andeses que día a día se emiten a través de los medios de comunicación. Incluso el pasado sábado uno de los canales a las 12 del día pidió a través de uno de sus voceros que se hiciera una protesta frente a la embajada de Haití con el propósito de quemar la bandera frente al consulado haitiano en República Dominicana. Esto sí es incentivar la violencia, pero esa gente no la tocan. Ellos prefieren tocar a las redes sociales porque entienden que están los peores enemigos del gobierno y son los peores enemigos porque no se han dejado corromper como se ha corrompido casi todo en la República Dominicana desde la Iglesia Cristiana, cruzando por la Iglesia Católica, pasando por el Magisterio y terminando en el despacho del Presidente de la República que es el que menos cerebro tiene para lidiar con un país que claramente ha demostrado le ha quedado muy grande. Y aquí sacamos a colación el disco aquel de la mexicana. Le quedó grande la yegua y es verdad. Le quedó muy grande la yegua a Danilo Medina. Les recuerdo, si nos tumban aquí en Facebook, el próximo paso es martilloyclavo.com. Invito también a los compañeros que tienen páginas en Internet a que busquen alternativas. No se queden solamente en Facebook, no se queden solamente en Twitter. Hay cantidades enormes de domain gratuitos, hay cantidad enorme de redes que no necesariamente tienen que estar en Estados Unidos y que hacen el mismo trabajo. Solamente se necesita el código fuente y compartirlo. Pero lo idóneo sería que ustedes saquen un dominio que no esté en la República Dominicana sino que se busquen los dólares para que compren un domain fuera de la República Dominicana y puedan enviar desde allá todas sus informaciones a través de FTP que hay cantidades enormes también de FTP gratuitos. Si quieren una alternativa mejor, hay cantidad de programas que son gratis, software libre, que hacen incluso un mejor trabajo que el que hacen los tradicionales. Los invito pues a que cuiden sus páginas, a que cuiden su discurso y a que se cuiden ustedes también. Un abrazo a todos, les saludo diferentemente desde la Gran Babel de Hierro, Nueva York. Hasta entonces, bye bye.